Hola, soy Guido Rodríguez y voy a hacer un ejercicio de memoria en este video. Un Fox. Sí, modelo argentino es. Mascherano. En River. En River también a Rafaela. Mi primer concierto... Wisin y Yandel. Los reggaetoneros. Una perra, Belén. Con... Diego ya la conocía. Loren, Canales. Mis primeras botas. Sí. Unas botas calce, que es una marca argentina con una... No sé cómo se dice, lengüeta muy grande que se doblaba adelante. Mi primer equipo muy de chico fue el Pablo Giorello. Un club de barrio. Atlanta. Un equipo chico de Argentina que iba con mi abuelo. Creo que fue volando con River a jugar un partido. Mi primer amigo, Adrián. Adrián, un amigo que hoy en día es amigo mío todavía. Mi primer entrenador, Alberto. En Cristo Rey, en River, Pedro Vega. Esas hay varias, no sé, creo que la primera vez que perdí de chiquito y ya ponerme a llorar por la impotencia. Mi primera travesura. Y alguna con mi hermano de chico. De esconder todos unos peluches y dar vuelta a toda una cama. Algo así. Si querés ver más vídeos como este, suscríbete al canal.